¿Cómo se manifiesta la insuficiencia renal? Yo ampliaría esta pregunta, doctora, y le pediría que nos explique qué síntomas nos pueden estar alertando que hay problemas en nuestros riñones. Sí, bueno, les comento que el riñón es un órgano muy noble que no va a dar síntomas hasta cuando ya realmente la función renal esté bastante deteriorada. Por eso se hace tanto hincapié en que el paciente debe ir a consulta. En los primeros estadios hay cinco estadios de la enfermedad renal, del 1 al 5, el 5 es la diálisis. En los primeros estadios el paciente generalmente es asintomático, pero ya a partir más o menos del estadio 3 al 5, el paciente puede tener anemia, que se va a ver, el paciente puede tener palidez cutánea mucosa, puede tener cefalea, debilidad, palpitaciones, también puede tener hinchazón en sus miembros inferiores. El paciente se toca, por ejemplo, donde está la pierna, cerca del tobillo y puede haber hinchazón ahí o en los párpados. También puede tener picazón en el cuerpo, puede tener disminución del volumen urinario, puede tener fatiga, puede tener también sensación amarga en la boca y gastritis. Y pues los síntomas son bien floridos, ¿no? Cuando ya el paciente tiene enfermedad renal. Ahora, doctora, el miccionar muy poco, pese a que toma una buena cantidad de agua, ¿también podría ser entonces una señal? Bueno, habría que evaluar cuánto miccionar muy poco para ti o para la persona, ¿ok? Porque a veces nos puede dar la sensación, pero para eso se mide el volumen urinario en este examen que se llama la depuración, ¿ya? Entonces, miccionar muy poco sí pudiera ser. Si micciona menos de 400 en 24 horas, pues sí es oliguria y sí es un indicativo de enfermedad renal. Porque a veces ocurre, ¿no? Y sobre todo en adultos mayores, quienes viven con personas adultas mayores, desde que de repente tengo muchas ganas de ir al baño y cuando voy, micciono muy poquito. Pero tienen esa sensación como si tuvieran llena la vejiga, pero en realidad miccionan poco. Eso también podría ser una señal de alerta. Sí, ahí también, si es un varón, tenemos que evaluar la próstata, porque son síntomas, pueden ser prostáticos, donde la vejiga no se vacía completamente y el paciente va reiteradas veces al baño, pero hace micciona poquito, 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 pero reiteradas veces al baño. Puede ser también que tenga problemas prostáticos. ¿Qué alimentos puedo consumir para cuidar mis riñones? La dieta. Sí, la dieta fundamental, bueno, una cosa es cuando ya el paciente está en diálisis y otra cosa es cuando el paciente está antes de diálisis. Mira, lo más importante es evitar, pues, las gaseosas, porque tienen un alto consumo, tienen un alto contenido de azúcar, ¿ok? Entonces, es preferible tomar abundante agua. Y con respecto a las comidas, no abusar de comidas muy hiperproteicas. Por ejemplo, la carne, bueno, en aquellos pacientes, como te digo, que ya están diagnosticados con enfermedad renal, sí, la alimentación cambia un poquito. Pero básicamente es hidratarte bien, consumir más que todo vegetales, proteínas, ¿ok? Y menos carbohidratos. Los carbohidratos son los tallarines, el arroz, la papa, esos son los carbohidratos. Una dieta balanceada, entonces. Exactamente, una dieta balanceada. No.